Uno Eres deslura Eres Una flor Blanca Y preciosa Llena De amor Madre Eres deslura Eres Es una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí. No.